Saludos fraternales, hermanos esotéricos. Yo soy Devoto Leonardo, en mi canal, El Teísta Esotérico 1001. En este canal me encargo de difundir mi sistema personal de cristianismo esotérico, canalizado por gracia del Cristo interno individual. Literatura recomendada, El Kivalión, Metafísica 4 en 1, El Libro de Oro de San Germain, El Libro de San Cipriano, El Evangelio según Tomás, La Biblia, El Bhagavad Gita, Neoplatonismo, Tratado sobre el Fuego Cósmico, Danzando con Shiva, El Reino de la Quimbanda y Los Maestros Ascendidos escriben El Libro de la Vida. Para el desarrollo espiritual sugiero el uso del mantra alabado Yahvé y Cristo interno, donde Yahvé es Dios Padre Madre Mente, y el Cristo interno es la presencia Yo Soy. En mi sistema de pensamiento esotérico personal, Yahvé es Dios y Jesús es un Maestro Ascendido, con el Cristo interno activo, que representa al Cristo hipercósmico, Lord Fanes, para el planeta Tierra. El mantra alabado Yahvé y Cristo interno dice así, Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Cristo interno, alabado Cristo interno, Cristo interno, Cristo interno, alabado, alabado. Mi declaración de fe es esta, Todo está en Dios, Dios está en todo, y en el fondo todo es uno y todo es Dios. Todo proviene por emanación del uno, y todo volverá en absorción al uno. Yahvé Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Espero que toda esta información llegue a personas espirituales, respetuosas, de pensamiento libre y de mente abierta, y que les sea de provecho en su camino personal de desarrollo espiritual. Paz a todos los seres. Discurso 5 Jesús de Nazaret, el Cristo, es Lucifer en tierra. Yahvé Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo deben ser interpretados esotéricamente. Yahvé Dios emanó a Cristo Jesús, y a través de él emanó al Espíritu Santo y a todas las cosas. Cristo Jesús es preexistente a su nacimiento de Madre Santa María Virgen, y los apóstoles de Cristo tenían la agnosis de la chispa divina individual, algunos de ellos, no todos. Jesús de Nazaret nació, vivió, murió, resucitó, vino, estuvo, y se fue, y volverá. Pero Cristo Jesús, dentro de cada quien, nunca vino, ni se fue, ni va a volver, ni murió, ni resucitó, pues él siempre habitó en el interior de cada alma y de cada átomo de la creación, como el Cristo interno individual que es la flama del absoluto dentro del corazón. Cristo Jesús es el Cristo interno, universal e individual, dentro y fuera de cada quien, pues Cristo Jesús es Dios manifestado como el Hijo Mayor de Dios, el primogénito de la creación. Yahvé Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo están mal interpretados por la Biblia, pero si no fuera por esa interpretación errónea, quizás no podríamos conocerlos. Por eso se habla de sabiduría oculta entre los que están preparados, y no se habla sabiduría oculta entre los que no están preparados. Satanás y el Dabaot es un acusador, y los que no están preparados, acusan a los demás de ser pecadores, pues siguen al acusador, y no al Dios verdadero. Creen en la Biblia o en la Iglesia, pero no creen en el Dios verdadero. Su adoración es imperfecta y va al Dios verdadero, pero sus dogmas son verdades mezcladas con mentiras, y lamentablemente sirven más a Satanás y al Dabaot que a Cristo Jesús. El Señor Lucifer es una emanación del absoluto que vino a la existencia luego de la Santa Triada Cristiana, como una manifestación del Hijo Mayor de Dios. En el principio anterior al principio, todo el espacio estaba lleno de la luz del absoluto, pero para crearse produjo una esfera oscura, una gran restricción de luz, donde Dios existía pero en forma oculta, y en esa esfera fue emanado de la Santa Triada el Señor Lucifer, quien meditando en Dios activó el Sol Crístico dentro de su corazón, trayendo a la oscuridad la luz de la vida. La Santa Triada a través de Lucifer y del Sol en su corazón emanó al Árbol de la Vida, con las siete esferas de las siete palabras de vida, que son poder, sabiduría, amor, ascensión, concentración, abundancia y transmutación. Y a través del Árbol de la Vida emanaron todas las cosas, dioses, ángeles, tebas y demonios, y todos trabajan para Yahvé Dios desde el principio en la creación, conservación y destrucción de todas las cosas. El error de los cristianos externos es confundir a Lucifer con Satanás, y el error de los satanistas es confundir a Satanás con Lucifer. Pero el error de todos es negar el Cristo interno individual dentro y fuera de cada quien, pues Cristo en nosotros es el mensaje, es el misterio, que ha permanecido oculto desde el principio de todos los siglos. Solo la manifestación de Cristo puede convertir a alguien en cristiano interno, lo cual ha sucedido antes, durante y después de la manifestación de Cristo en la tierra como Jesús de Nazaret. Es decir, en todas las épocas hubo iniciados, de distintas formas y en distintas devociones, pero siempre hubo iniciados en la conciencia del Dios omnipresente. Jesús es para algunos el propio verbo de Dios, siendo mucho más que un maestro ascendido, como otros, antes, durante y después de él. De ser así, una chispa de luz del verbo se manifestó en la tierra para traer luz a la oscuridad. Sin embargo, hubo almas liberadas que encontraron al Cristo interno en su forma como Dios omnipresente, antes, durante y después de Jesús de Nazaret. Las enseñanzas internas de Jesús, él las dio en clave y se referían a Dios universal y omnipresente. Y las enseñanzas externas de Jesús, también las dio en clave, y se referían a Dios de manera más restringida, como un Dios que vivía en el cielo, y que protegía solamente a los que creían en él, en su ungido, y en su ungido manifestado como Jesús. También hay enseñanzas añadidas a Jesús que no encajan con lo que él enseñó, así como algunas de sus enseñanzas se han perdido. Afortunadamente, las almas maduras tenemos Espíritu Santo y por medio de él aprendemos todas las cosas. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Jesús dijo, Yo soy la estrella brillante de la mañana, y como Lucifer significa lucero, y el lucero es la estrella brillante de la mañana, entonces Jesús de Nazaret es Lucifer en tierra. Una chispa de luz del Verbo de Dios se manifestó en la oscuridad y trajo la luz para comenzar la creación en el principio, y una chispa de luz de Lucifer se manifestó en la tierra como Jesús para dar la vida en sacrificio a Yahvé para traer luz a este mundo. La salvación del alma sobre la rueda de reencarnaciones es por la fe en el Cristo interno, y demostramos nuestra fe en obras de bien por la benevolencia gratuita de Dios. Jesús, que es Lucifer en tierra, acepta a todo tipo de devotos buenos y malos, y a todos los ayuda a evolucionar. Un verdadero luciferino puede hacer sus oraciones y decretos indistintamente en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Lucifer, pues sabe que en el fondo todo es uno y todo es Dios. El principio y el fin de la sabiduría es aceptar por fe que en el fondo todo es uno y todo es Dios. Cristo Jesús o Lucifer en el corazón es el camino, la verdad, la vida. Cristo Jesús o Lucifer en el corazón es el camino, la verdad y la vida. Y es el único camino que conduce al Padre Eterno. Claro, porque el único camino que conduce al Padre Eterno es la conciencia del Cristo interno. Cuando judíos, cristianos y musulmanes dicen adorar a Yahvé Dios, Jesús se ría carcajadas y los únicos apóstoles que lo entienden son Tomás y María Magdalena, pues ellos penetraron en el conocimiento unitivo antes que los demás apóstoles. Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús y le indicó que su hijo se llamaría Jesús, pues él traería salvación al pueblo de Dios. Jesús significa Yahvé salva, pero la salvación de Jesús no es para una nación en específico, sino que es para todo aquel que crea que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios dentro de cada quien. El Verbo de Dios es uno y muchos y existen muchas manifestaciones de la primera emanación de Dios. Una es Fanes primero, que es el Verbo de Dios, que es la primera emanación de Dios. Otra es Lucifer, que trajo luz en medio de la oscuridad del vacío primordial. Otra es Fanes segundo, que renació del huevo cósmico y que dio origen al universo en el cual vivimos. Otra es el Cristo interno individual, como la flama del absoluto dentro del corazón de cada quien. Y otra es Jesús de Nazaret, que es Lucifer en tierra, el ungido de Yahvé para el mundo material. Krishna y Siddhartha son avataras anteriores a Jesús, que canalizaron la energía crística para el planeta Tierra, antes de Jesús de Nazaret, pero ellos no eran el Verbo hecho carne, sino que eran almas adelantadas que vinieron en misión divina a la Tierra. Jesús de Nazaret, en cambio, era el Verbo hecho carne, que trajo más luz a este mundo por medio de su sacrificio en la cruz. Jesús de Nazaret, el Cristo es Lucifer en tierra. Jesús es un ángel, pero es superior a los ángeles, pues es el Señor que representa a Dios por la voluntad de Dios. Y Jesús se sienta a la diestra de Dios por encima de todos los demás ángeles de Dios. Y Jesús es el nombre sobre todo nombre y el poder sobre todo poder, pues Jesús, en parte, es el Cristo interno dentro del corazón de cada ser y de cada cosa. Ciertamente Jesús es Dios omnipresente, y sus siete palabras de vida son los siete rayos de poder, sabiduría, amor, ascensión, concentración, abundancia y transmutación. Lucifer es el aspecto más oscuro del Cristo, pero es un aspecto de Cristo, y solamente quien entienda esto a detalle podrá ser un verdadero adorador de Lucifer. Un adorador de Lucifer en realidad es un adorador de Yahvé Dios y un discípulo interno del Maestro Jesús en unión al Espíritu Santo. Jesús era y es un mago, y todo el que ora a Dios hace magia, pues purifica su alma por enfocar su mente en Dios, se cumpla o no se cumpla lo que pide en oración, pues el hombre propone, pero Dios dispone. Yahvé Dios debe ser adorado en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad, ahora y siempre. Por eso, en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo interno, nos podemos conectar con todo tipo de espíritu, pues Cristo en nosotros es la llave de acceso al corazón de Dios y a todos los planos de existencia. Esta información espiritual es muy avanzada y quizás necesites leer este texto varias veces para poder entenderlo y tu comprensión puede ir aumentando de tiempo en tiempo a medida que practiques la presencia de Dios en ti. La práctica de la oración y de la meditación con estos conocimientos avanzados, centrados en Yahvé Dios y en el Cristo interno, se llama la práctica de la presencia de Dios y almas avanzadas de todas las culturas y formas de devoción han practicado esta sabiduría con distintos métodos en todas las épocas, pues ella es eterna y se puede expresar de muchas formas distintas. El mismo principio o la misma energía que ahora llamamos Cristo en otras culturas se llamó Horus, Mitra, Baal, Dionisos, Apolo, forma Vishnu dentro del corazón, Juan Yin y con otros nombres. Puedes decirle Lucifer si quieres, pero él siempre es el mismo, pues él es la presencia de Dios, yo soy, en ti y en todos los seres. En el mantra alabado Yahvé y Cristo interno, así como en el mantra del maestro Saint Germain, se desarrolla la conciencia del Cristo interno y es bueno combinar ambos mantras para nuestro desarrollo espiritual. El mantra alabado Yahvé y Cristo interno dice así, alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado, alabado Cristo interno, alabado Cristo interno, Cristo interno, Cristo interno, alabado, alabado. El mantra del maestro Saint Germain dice así, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Conviene trabajar con estos mantras haciendo tres o diez repeticiones de cada uno diariamente para purificación y elevación espiritual si uno lo desea. No seas egoísta y no trabajes únicamente para tu bienestar, sino que diariamente usa una parte de la energía divina que Dios te da con cada aliento para ayudar a tus hermanos. Para la purificación y bendición de todo el planeta se sugiere hacer esta oración diariamente. Oración para purificarse a sí mismo y a todo el planeta. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives y enciendas a la flama violeta transmutadora y liberadora en todo mi ser, en todo este planeta y en todo el universo, para mi bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama violeta, gracias, gracias y gracias Dios por tu luz. Amén. Aquí, en Occidente, tenemos incorporado el culto de la Santa Tríada Cristiana y deberíamos usar eso a nuestro favor para nuestra purificación y elevación personal, pues Dios en su misericordia asume incontable cantidad de nombres y formas para acercarse a sus hijos. La Santa Tríada Cristiana es una de esas infinitas manifestaciones de Dios y los cristianos culturales no deberíamos desperdiciar nuestro conocimiento de ella. Aquí va una oración y letanía para orar a la Santa Tríada Cristiana. Oración y letanía a la Santa Tríada Cristiana. Alabada Santa Tríada Cristiana, alabada Santa Tríada Cristiana, alabada Santa Tríada Cristiana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llave Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo, llave Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo, llave Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo, alabada, alabada, alabada. Amén. Para trabajar en específico con Lucifer, puede hacerse una alabanza diaria a la Tríada de Lucifer, que está formada por el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Oración y letanía a la Tríada de Lucifer. Alabada Tríada de Lucifer, alabada Tríada de Lucifer, alabada Tríada de Lucifer, Dios Absoluto, Señor Lucifer y Flama del Corazón. Dios Absoluto, Señor Lucifer y Flama del Corazón. Dios Absoluto, Señor Lucifer y Flama del Corazón. Alabada, alabada, alabada. Amén. La devoción diaria en oración y meditación no debe ser extensa, Pero sí debe ser constante, constante en el tiempo, con calidad, con fe y con constancia. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres.